En otras noticias, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Francisco Durango, alias Ariel o alias Frita, presunto integrante del grupo disidente comandado por alias Iván Márquez y quien sería el articulador del narcotráfico de este grupo ilegal. Luego de su captura en La Guajira, Francisco Durango, quien según las autoridades hacía parte de la estructura ilegal Segunda Marquetalia al mando de Iván Márquez, fue enviado a la cárcel. Un juez de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Francisco Antonio Durango Usuga, alias Ariel o la Frita. Este hombre que aparece en el video de agosto de 2019 junto a Márquez, Santrich y el Paisa, se había convertido en objetivo de alto valor para las autoridades. Durango Usuga sería uno de los principales articuladores de las actividades narcotraficantes de esta estructura criminal. Durango durante tres décadas hizo parte de las extintas FARC y comandó varios frentes. En estas imágenes obtenidas por el portal Verdad Abierta, se le observa con camuflado meses antes de la firma del Acuerdo de Paz. Sin embargo, este curtido guerrillero desertó del proceso y volvió a las armas junto a la disidencia de Iván Márquez. Este sujeto estaba al frente de por lo menos 40 hombres armados, quienes se encargaban de actividades de narcotráfico en el sector de Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, en Venezuela. La Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión o tráfico de estupefacientes.